Amor, el otro día estaba leyendo una revista de sexualidad y hablaba de, bueno, de muchos temas, de poses y un montón de cosas Me dieron ganas de hacer un trío ¿En serio, Rencís? ¿A vos te gustaría? Eh, sí, 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 eh... Bueno, me parece buena idea, sí Amor ¿Qué amor? Estuve pensando algo No sé, se me ocurría como para experimentar ¿Te gustaría hacer un trío? ¿Qué? No sé, como para probar cosas ¡Claro! Fue el otro día que traje a mi amiga a casa Te encantó mi amiga, ¿no? ¿Qué? Claro, fue al baño y le miraste el culo Iba a la cocina y le mirabas el culo ¡Yo te vi! Lo giraste el culo toda la noche a la pobre chica No, 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 a mí no me gustó tu amiga ¡Callate, pajero! ¿Y si hacemos un trío? ¿Qué? ¿Qué es para experimentar? Omar Omar A mí ya se me cayeron las tetas Bah, antes te daba demasiado celo Ahora es demasiado tarde ¿En qué momento tenía que haber sido? Cuando vino tu hermano de España Mirá lo que me estás diciendo Por favor Tan solo No ¡No! ¡No! ¡A qué arose! ¡Ya! ¡ís!